Llegaron los barrenderos, mirá, ya empezaron a limpiar, de a poquito todo esto que ha quedado tirado acá. Te digo que hay muchas que están enteritas y sin abrir, eh, y están como para guardarlas y... No, no, te estás tentando. Mirá, te digo, estamos evaluando para el fin de semana, para el Boca River, eh, para... Son las 8 y cuarto de la mañana. Pero bueno, es muy temprano, es muy temprano, está más para mate que para cerveza. Pero ¿sabés cuántos, sabés cuántos Santi pasaron por acá y se les cayó? Desde una lágrima hasta se agarraron la cabeza, hasta que diciendo, ¿qué pasó? Sacrilegio, te dicen. No, 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 es impresionante. Te digo que no sé cuántos cajones se habrán caído, pero estamos hablando más de una docena, eh. Más de una docena fácil. Hay un montón. Y hay un montón, algunas se salvaron, la gran mayoría están todas rotas y por eso tienen que ser muy cuidadosos a la hora de limpiar, eh, para que no quede absolutamente nada. Llegaron los barrenderos, llegó el camión, después aparentemente van a traer otro con agua como para limpiar el asfalto que ha quedado realmente muy pegajoso. Pero esto, esto está desde las 2 de la mañana, va a llevar un rato más, así que con paciencia porque la avenida está cortada a mano hacia lo que es este puente de la Noria. Así que por acá, por ahora y por dentro de un rato no se va a poder pasar, Santi. Muy bien, Marcos.